Vamos a analizar el G20. No va a ser la única manera ni la única vez que nos vengan a detener sobre este tema. Primero sobre el cambio climático. En muchas de las discusiones del Acuerdo de París se habló sobre si Estados Unidos iba a firmar este Acuerdo de Buenos Aires. Sin embargo, ya había dicho que no al Acuerdo de París y en este documento asentió a varias partes, firmó este documento en disidencia. Ahora nuestra pregunta es por qué Estados Unidos no se suma a este control del cambio climático, a este permanecer con la temperatura 1,5 grados o 2 grados para que este calentamiento global vaya disminuyendo. Lo que dicen desde el lado de Estados Unidos es que descreen todos este tipo de mediciones. En realidad nunca creyeron ellos en el cambio climático y también principalmente el tema económico. La energía ellos la traen desde el punto de los fósiles, de los combustibles, del carbón. Y es una manera de extraerla mucho más barata que lo reciclado, que la energía renovable, lo sustentable. Es mucho más caro por ese lado. Entonces no es solamente la parte climática o estar en contra. Es plata. Lo que quieren seguir ganando es plata desde esa manera, de la manera más económica, más fácil. Entonces uno ahí se da cuenta, gracias a especialistas como Georgina Johnferry, nuestra abogada especialista en Derecho Ambiental, todos los lunes la pueden escuchar a las 4 de la tarde en Ciudad Humana, nos explicaba este tema. Y a partir del lunes 3 de diciembre, hoy, para mí que estoy grabando, empieza el COP24 en Polonia. ¿De qué se trata? Es todo el acuerdo de París necesita un manual de uso, un código de procedimiento para que se vaya llevando a cabo. Eso todos los países que forman parte, sería como una convención de los países parte, se ponen de acuerdo para llevarlo adelante. Hoy está en peligro Kiribati. Se viene hablando sobre este tema, sobre cómo va subiendo el agua, cómo va cambiándote la vida. Mira, fíjate los incendios en California, como fíjate las tormentas en Europa, fíjate este verano, esta primavera, que parece más un invierno que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que amanece con 12, 13 grados. De eso se trata, de tomar conciencia de lo que nos está pasando. Y seguramente el presidente va a tomar este G20 como una punta de lanza, o para relanzarse, o para la reelección el año que viene. Seguramente va a haber muchas otras cosas para charlar y para discutir y para poner en tela de juicio. No queremos volver a hablar sobre el sueldo docente, el sueldo de los jubilados. Hoy nos dedicamos al G20 y a los avances sobre el cambio climático. Nos escuchamos y nos vemos todos los lunes a las 4 de la tarde en Ciudad Humana.